Preparate Preparate Ahí va allá Preparate Let me say you chop Preparate Preparate Ahí va allá Todo el grupo Vamos a ser you chop Preparate Everybody fire Fire Everybody fire Fire Preparate Ahí va allá Todo el grupo Vamos a ser you chop Preparate Preparate Let me say you chop Preparate Get ready Venga Ahí va allá Todo el grupo Let me say you chop Venga Venga Ahí va allá Venga Let me say you chop Venga Venga Ahí va allá Todo el grupo Vamos a ser you chop Venga 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 ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ven a seguir yo! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡Vamos a seguir yo! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Brita! ¡No sé yo! ¡Brita! 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 ¡Ahí baila! ¡Brita! 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 ¡Brita!